Bienvenidos a nuestro noticiero de hoy, donde traemos una noticia de última hora que está sacudiendo al mundo. Militar que Estados Unidos proporcionó a Ucrania durante su presidencia dependía de si tenía o no una reunión. Exitosa con el presidente ruso, Vladimir Putin, después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024. En la entrevista, Trump afirmó que mirando hacia atrás, lo que hice con Ucrania fue un gran favor para ellos y que podría haber sido mucho más duro con ellos. Sin embargo, afirmó que quería ver si podía hacer una reunión exitosa con Putin y que si hubiera sido exitosa, habría sido genial para Ucrania. El equipo de Trump ha salido en su defensa, alegando que el exmandatario tenía el derecho de establecer la política exterior de Estados Unidos y que su objetivo era asegurar la paz y la estabilidad en la región. Esto nos demuestra la preocupación y las grandes acciones que el exmandatario está dispuesta a tomar para ayudar a Estados Unidos. El presidente actual de Estados Unidos, Joe Biden, ha condenado las declaraciones de Trump, diciendo que es inaceptable que un exmandatario utilice la ayuda militar como moneda de cambio para sus intereses personales. Además, ha prometido revisar la política de ayuda a Ucrania para asegurarse de que no se vuelva a utilizar como un arma política. La comunidad internacional también ha reaccionado con indignación ante las declaraciones de Trump. El presidente de Ucrania, Velodymyr Zelensky, ha declarado que la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania no debe estar condicionada a reuniones o acuerdos con otros países y que la soberanía de Ucrania debe ser respetada en todo momento. Con la controversia en aumento, se espera que estas declaraciones de Trump sean un tema de discusión en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024 y que tengan un impacto significativo en la política exterior del país, entre otras noticias, donde traemos una noticia de última hora que está sacudiendo al mundo financiero estadounidense. La adquisición del Silicon Valley Bank por parte de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FIC, ha generado largas filas de clientes en sus sucursales en todo el país, lo que ha despertado preocupación sobre posibles corridas bancarias. El fin de semana pasado, se hizo pública la noticia del colapso del Silicon Valley Bank y su posterior adquisición por parte del gobierno federal. Como resultado, las sucursales de la institución financiera se vieron inundadas de clientes que intentaban asegurar sus ahorros o retirar su dinero antes de que fuera demasiado tarde. Esta situación es lo último que cualquier líder nacional quiere ver, ya que puede desestabilizar el sistema financiero estadounidense. Según los expertos, las líneas fuera de un banco en quiebra pueden ser una señal de una posible corrida bancaria. Este fenómeno ocurre cuando los titulares de cuentas pierden la confianza en el sistema financiero y deciden retirar su dinero en masa. Esto puede tener un efecto dominó en la industria financiera y provocar una crisis económica. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado que está supervisando de cerca la situación y trabajando con la FIC para garantizar la estabilidad del sistema financiero. Además, ha enfatizado que los titulares de cuentas deben confiar en que sus depósitos están asegurados por el gobierno federal y que no hay necesidad de retirar su dinero de inmediato. Esta noticia ha causado una gran repercusión en las redes sociales y se espera que el video de nuestro noticiero tenga un alto alcance en YouTube. Manténganse atentos a las noticias y sigan nuestra cobertura para conocer las últimas novedades sobre esta situación. Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy les traemos una exclusiva sobre la política en Estados Unidos. La expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha expresado su apoyo al presidente Joe Biden para un segundo mandato. En una entrevista reciente, Pelosi afirmó que no ve ningún problema en que Biden se postule para la reelección. Sin embargo, lo que ha llamado la atención de muchos es su comentario sobre la edad del presidente. Es más joven que Joe, así que no sé cuál es el problema. Este comentario ha generado reacciones encontradas en redes sociales, donde algunos usuarios han cuestionado si la edad de Biden podría afectar su capacidad para gobernar eficazmente. Sin embargo, otros han defendido al presidente y argumentado que su experiencia y liderazgo son más importantes que su edad. Lo cierto es que la reelección de Biden es un tema que ha generado gran expectativa en Estados Unidos y en todo el mundo. Su primer año en el cargo ha estado marcado por desafíos sin precedentes, desde la pandemia hasta la crisis migratoria y las tensiones políticas internas. Pero a pesar de los desafíos, Biden ha logrado avanzar en su agenda, incluyendo la aprobación del paquete de estímulo económico y la promoción de políticas medioambientales y de derechos civiles. Además, ha buscado restaurar las relaciones diplomáticas con otros países y ha liderado la lucha contra el cambio climático, entre otras noticias. En una sorprendente victoria, los demócratas de Michigan han capturado ambas cámaras de la legislatura estatal por primera vez en 40 años. Ahora, están moviendo rápidamente para desmantelar las victorias políticas conservadoras que los republicanos tardaron años en lograr. Uno de los principales objetivos de los demócratas de Michigan es recuperar la coerción sindical, que ha sido una fuente de controversia en el Estado durante mucho tiempo. El jueves, la Cámara Baja de la legislatura de Michigan votó para derogar la Ley de Libertad para Trabajar del Estado. Esta ley, también conocida como el derecho al trabajo, prohíbe que las organizaciones sindicales cobren involuntariamente cuotas y cargos por servicios a las personas, cuyo lugar de trabajo esté cubierto por un convenio colectivo, ya sea que esas personas sean miembros del sindicato o no. Los demócratas de Michigan ven la derogación de esta ley como un paso importante para fortalecer la posición de los sindicatos en el Estado y garantizar que los trabajadores estén protegidos. Los republicanos, por otro lado, ven esto como un golpe a la libertad individual y una amenaza para los empleadores. En una hábil maniobra, los demócratas agregaron una modesta asignación de un millón de pesos al proyecto de ley. Los legisladores republicanos sostienen que esto está diseñado para hacer que el proyecto de ley sea a prueba de referéndum porque la ley de Michigan prohíbe los plebiscitos sobre proyectos de ley que incluyen asignaciones. Sin embargo, los demócratas defienden la asignación como un importante fondo para la formación y capacitación de trabajadores. Esta decisión tiene el potencial de generar un gran impacto en la política de Michigan y es probable que provoque un debate acalorado entre los demócratas y los republicanos. Mientras tanto, los sindicatos están celebrando esta victoria como una señal de un futuro más brillante para los trabajadores. En Michigan, manténganse atentos a nuestro canal para conocer más noticias sobre esta y otras historias importantes que están ocurriendo en todo el mundo. Gracias por sintonizarnos, entre otras noticias. En el día de hoy, hablaremos sobre el controversial rescate de Silicon Valley Bank por parte del gobierno y por qué muchos creen que esta acción no fue la correcta. En primer lugar, debemos recordar que Silicon Valley Bank fue uno de los bancos más importantes de la región de San Francisco y un actor clave en el mundo de la tecnología. Sin embargo, en el año 2021, el banco experimentó una serie de problemas financieros que culminaron en su colapso. En lugar de dejar que el mercado se encargara de los efectos del colapso, el gobierno decidió intervenir y rescatar a los depositantes del banco. Muchos argumentan que esta decisión fue un error y que los costos de las malas decisiones de los líderes de Silicon Valley deberían haber sido asumidos por ellos mismos. En particular, aquellos en la elite de Silicon Valley que estuvieron involucrados en el colapso de SVB deberían haber sido los responsables de hacer frente a las consecuencias de sus acciones. Después de todo, estas personas han disfrutado de enormes beneficios y ganancias durante años gracias a sus decisiones empresariales, por lo que es justo que se hagan responsables cuando las cosas no salen bien. Además, rescatar a los depositantes de SVB establece un peligroso precedente de moral azar, que puede llevar a que empresas y personas asuman riesgos imprudentes sabiendo que el gobierno los rescatará en caso de que algo salga mal. En conclusión, la decisión del gobierno de rescatar a los depositantes de Silicon Valley Bank fue controvertida y ha generado un intenso debate. Muchos creen que el rescate no fue la decisión correcta y que aquellos en la elite de Silicon Valley deberían haber asumido la responsabilidad por sus propias malas decisiones. ¿Qué opinas tú? Déjanos tu comentario a continuación y no olvides suscribirte a nuestro canal para más noticias y debates.